Adelante Luis, ¿qué nos tienes? Muy buenos días Tocayo, pues comenzamos directamente con la información. El día de ayer llegó a Hermosillo la Mexicana Universal 2022 Irma Miranda, orgullosamente que gemense, pero ¿qué les parece si escuchamos las primeras palabras que la próxima representante de Miss Universo para México nos dio, pues ahora sí que casi casi que en exclusiva para Proyecto Puente? Hola Irma, ¿cómo estás? Qué gusto saber de ti. Y platícanos cómo ha sido la experiencia de recibir este título tan importante. Bueno, pues como este es un título muy importante y ha sido algo gratificante para mi vida y seguro que para todos los conferencias. Estoy muy contenta y muy orgullosa de poder trabajar en los que empezaron bien con algo, seguro que lo voy a hacer con todo el corazón y con todo el orgullo para representarlo de la manera que se merece. ¿Su preparación cómo va a ser de aquí a Miss Universo? Pues va a ser una preparación integral en todos los sentidos, continuar con preparación, con clases de oratoria y comunicación para perfeccionarlo. Por supuesto no dejar atrás el gimnasio y la vida saludable, entre otras actividades que voy a estar teniendo para tener una preparación y una presentación muy enriquecedora. ¿Sigues con tu programa de los indocumentados? Claro que sí, es un proyecto que no voy a soltar nunca, punto migrante, es algo muy importante y fundamental para esta preparación, para este camino. Yo deseo darles la voz a todas esas personas que se la quitan al dejar su país. Entonces, bueno, con todo, no soltar este proyecto y darle muchísima más fuerza. Queda algo muy interesante. Yo hablar también en mi casa universal para poder dar una dirección a este proyecto, que es algo que nos tiene que preocupar a todos los mexicanos y, por supuesto, a todo el mundo. ¿Qué ha sido lo más gratificante de estudios, pero también qué ha sido lo más difícil? Pues todo ha sido gratificante, he conocido, he aprendido de muchísimas personas, ya empecé a viajar a ciertos compromisos sociales y, en realidad, no ha sido nada difícil. Estoy mentalizada para todo lo que va a llegar. Hola a todos de Proyecto Fuentes de Irma Miranda Mexicana Universal 2022. Estoy muy contenta aquí en la bienvenida a Sonora, mi tierra querida, mi tierra consencida. Les agradezco muchísimo por todo el apoyo. Luis, ya escuchamos a Irma Miranda, que nos comentó un poco sobre su proyecto de Punto Migrante. Para más información sobre todo lo que declaró la Mexicana Universal 2022, por favor visiten el sitio web proyectopuente.com.mx para que se enteren de todo el vis de los espectáculos. Gracias. ¿Algo más? ¿Teníamos algo más por ahí para comentar? Pues por parte de Irma Miranda sería todo. Nada más recordarles que parece que el certamen de Miss Universo, según comentó Irma, podría ser el mes de octubre. Entonces le dejo un marco muy pequeño de preparación, pero pues por lo que hemos visto está más que lista para representar no solo a México, sino a Sonora en ese certamen. Y lo recibieron con mariachi, ¿no? ¿Iba de aquí para dónde iba? De aquí se va a Cajeme para tomar unas vacaciones. Parece ser que va a vacacionar todo el mes de junio. Para ya empezar intensivamente con su preparación. Oye, vino Lupita, estaba Lupita Jones con ella, ¿no? Sí, Lupita Jones la acompañó. ¿No tenemos algo de ella? Claro que sí, tenemos también las palabras de Lupita Jones. Ahora tenemos para cerrar con Lupita Jones la ex Miss Universo, a ver, mexicana. Es un orgullo que seas la primer Miss Universo mexicana, pero que además hayas logrado preparar a tantas chicas mexicanas y las hayas llevado hasta donde las has llevado. Muchas gracias, pues bueno, me siento muy orgullosa de eso. Para mí, bueno, son prácticamente 28 años de estar trabajando con esto. Los cambios que hemos logrado en México, la forma como la gente persigue ahora a nuestras representantes. Bueno, vamos a cambiar los estereotipos, cambiar conceptos, pero lo más importante es el éxito que ellas han logrado. ¿Cómo va a ser el proceso de preparación de Irma? Bueno, hemos estado platicando las áreas de oportunidad que vemos con ella. Tenemos que seguir reforzando el tema de la pasarela, su proyección escénica, por supuesto, el tema de la comunicación. ¿Qué significa para ti, pues, el hecho de que estos concursos han dado un giro de 180 grados y ahorita están más por el sentido humano que por la belleza física? Bueno, para mí siempre los concursos han representado a la mujer de su tiempo. Y en este momento la mujer sigue trabajando mucho y luchando mucho por ser reconocida mucho más allá de su aspecto físico, por su capacidad, por sus habilidades, por su talento. Hola, ¿qué tal, amigos? Les mando un beso. Muchas gracias por estar al pendiente. Y les pido que sigan los pasos de Irma Miranda rumbo a Miss Universo. Muy pronto más información. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Gracias, Luis. ¿Cuántos años tiene Lupita ya? Lupita Jones tiene 53 años. 53 años. Sí. Miss Universo, 1991. 91. Gracias, Luis. Muy interesante. Muchas gracias.